muy buena gente sean bienvenidos yo soy su amigo vir y el día de hoy les traigo dos hermosas sorpresas para compartir con ustedes aunque no es un vídeo para juego lo voy a hacer lo más corto posible y les voy a explicar de manera sencilla rápido qué es lo que están viendo ustedes en este momento en su pantalla en este momento estamos viendo el xbox game pass que se está volviendo la locura en internet por una sencilla razón como pueden ver tenemos hasta mí que te hizo por cinco uno de los mejores juegos que ha creado en microsoft a lo largo del tiempo incluyendo hecho vampire entre otros y el día de hoy les traigo dos pequeñas sorpresas la primera es que usted se puede ir a la suscribir a si no tiene cuenta de microsoft puede suscribirse en la xbox y comprar el pase ultimate lo están dando por 20 pesos mexicanos así como usted lo lo oye por 20 pesos mexicanos usted se puede llevar el acceso limitado y limitado a más de 100 juegos nuevos juegos agregados y títulos pero lo más sorprendente es que te dan por dos meses el xbox live que aproximadamente estamos hablando de que dos meses cuestan más o menos como 500 600 pesos más o menos a lo mejor 200 me estoy equivocando pero lo más importante de esto y esta noticina es que te van a regalar por 20 pesos de suscribirte durante dos meses gratis es decir pagas 20 pesos y te dan dos meses con los cuales tú te vas a ahorrar una pastota por el 10 45 y no te va a dar solamente el 10 451 es decir el 10 45 normal te van a dar el ultimate te van a dar el te van a dar el cómo se llama te van a dar el 10 45 ultimate que es el que viene más completo de todos que tiene un precio aproximadamente debe a los de para que yo no lo engañe mil 799 pesos por sólo 20 pesos te vas a llevar el 10 so far 5 última y no solamente te vas a llevar eso te vas a llevar todo un catálogo completo de casi 50 a 100 juegos gratis de alto nivel de alto calibre bastantes buenos que nos voy a mostrar ahorita pero más o menos para que usted se dé usted una idea vamos a regresar aquí a la parte de arriba y tenemos por ejemplo todos los jeeps vienen incluidos el devil my cry creo que también viene incluido el black witch el kingdom come también viene el age of empire si no mal recuerdo también viene gratis entre otros muchos muchos como shadow of mordor force orison turnrider entre otros vale y encima de esos chicos encima encima de eso tengo una segunda sorpresa para ustedes apenas salga el juego lo voy a estar subiendo lo más pronto posible para que usted lo vea en mi canal y lo siga si es que usted es un seguidor mío y eso no es todo le voy a pedir en este momento que le dé like a este vídeo si les gusta y les agrada la información y el día que subamos el primer vídeo de 10 software 1 vamos a sortear obviamente después de que hayamos posteado en el el cómo se llama el el primer vídeo voy a hacer un sorteo lo que tienen que escribir debajo lo único que tienen que hacer para ganarse un dos meses de xbox live ya sea para su consola o para su pc porque si lo voy a sortear después de haber subido el primer capítulo va a escribir en este vídeo y en ese otro vídeo va a escribir básicamente quiero mi copia de g software 5 y voy a escoger entre una lista de los que puedan su comentario por dos meses les voy a regalar obviamente por 20 pesos yo voy a pagar voy a crear la cuenta y se la voy a regalar para usted y si usted no quiere esa cuenta y si usted se lo gana pues me dice y yo le deposito los 20 pesos para que usted compre su copia de g software 5 por dos meses va a poder jugarlo ya de ahí en adelante usted solamente lo va a pagar si lo quiere pagar son 288 pesos y si no pues lo cancela y usted ya jugó su giz of war 5 que les parece les agrada la idea pues bueno lo único que tienen que hacer ya les dije es escribir en este vídeo y en el otro quiero mi copia de giz of war 5 suscribirse enviárselo a sus compañeros a sus amigos para que en más gente venga al canal y pues si les gusta el contenido pues darle un like darles gracias y eso ha sido todo el vídeo ya lo tenemos el giz of war aquí se los muestro ya está instalado 20 pesos chicos 20 pesos no son nada 20 pesos por dos meses así que si usted se quiere ganar una copia de giz of war 5 y ver la serie mientras yo la juego porque además la voy a jugar con mi amigo boris espero lograr grabar algún capítulo con él y usted pueda seguirlo también en línea en el canal de mi amigo boris voy a ponerlo en la descripción todos estos datos que les estoy diciendo para que usted esté al pendiente y pueda disfrutar mientras estoy jugando en vivo con mi amigo boris al giz of war 5 y obviamente se los voy a subir en mi canal de youtube espero les guste nos vemos la próxima y chao gracias por haber visitado el canal yo soy vir me despido y no se les olvide estudiar y salvar a su princesa nos vemos la próxima adiós hola amigos yo soy vir si te ha gustado el vídeo gracias por vernos dejame un like si te ha gustado no olvides suscribirte no te olvides de checar siempre nuestras redes sociales yo soy tu amigo vir me despido y muchas gracias por habernos visitado adiós